Hace unos días publiqué mi nueva animación de los compas y recibí miles y miles y cientos y decenas de comentarios de apoyo Así que muchas gracias y hoy es mi turno de regalaros algo y es la revelación de 33 secretos que hay ocultos en esta animación Pero para ello voy a reaccionar directamente a toda la animación, a todo el episodio en directo con vosotros Así que vamos a empezar con los secretos, dejad un like y suscríbete, papo, así que me pongo los cascos y vamos a reaccionar A la animación de la noche en la escuela, allá vamos, vamos a ver porque hay que estar muy atentos, hay muchísimas referencias Ahí están todos los compas ¡Qué ganas tengo de jugar al volei! Por fin me pasé Espérate porque aquí está la primera sorpresa, bueno de hecho el primer secreto como veis detrás de Mike y de Invictor pone guardería Y ahora Mike se va a mover un poco Ahí está, ponen Roblox porque la guardería de Roblox es un proyecto que vais a poder jugar dentro de muy poco Pero es un auténtico secreto, así que aquí en la animación hay un spoiler A ver, aquí no es una referencia, pero todo el mundo sabe que ese corazón hace referencia a Picnics A ver quién llega antes a la escuela ¿Alguien ve algo aquí? Allá arriba se ve el mundo, veremos El mundo que apareció en la canción de Soldado Espartano porque todo está conectado La pregunta es, ¿esto ocurrió antes o después? Ah, ah, pronto lo sabréis Bueno, evidentemente esto es una referencia a los chistes de Timba Y bueno, pusimos todos los compas aquí riéndose, creo que queda muy bonito Ay, yo decía yo que era demasiado bonito todo La escuela está cerrada Ahora tienen que investigar y hacer algo, claro, para entrar Y encima con un super candado Fijaos que Rius, o sea, la forma del pico de Rius está puesta en el candado ¿Por qué siempre nos pasa todo a nosotros? No es que nos pase todo a nosotros Es que el domingo y la escuela está cerrada ¡Pubre Lina! Yo pensaba que la pica estaría abierta igualmente ¿Lo que faltaba? ¿En Júpiter abren la escuela los domingos o qué pasa? Vaya un extraterrestre ¡Papu! ¿Qué más da? ¿Qué hacemos? Creo que si saltamos por aquí, podemos entrar a la escuela sin problemas Si nos pilla la policía Atención, atención, mirad a Timba, pobrecito Ya se está aburriendo, ¿eh? Este es el secreto número... ¿Cuántos llevo? Ah, sí, secreto número 5 Timba se duerme mientras Trolli habla Nos manda a la cárcel ¿Estás rindiendo antes de empezar el partido? ¿Pero qué dices? ¡Si te voy a reventar! ¿Seguro? Pues aquí te espero el ratoncillo ¡Vamos, Zenith, ven! ¿Y cómo crees que vamos a pas... Vale, lo hemos entendido, Víctor, te seguimos Aquí, esto es un secreto Este es un pequeño comentario Y es que hay gente que dijo Que si los gatos siempre caen de pie Que a Zenith no cae de pie Que no es un gato ¿Y cuántas vidas tiene a Zenith? ¿Entonces si no cae de pie, no es un gato, no tiene 7 vidas? Jajaja, yo este no lo quiero en mi equipo Pero qué paqueta, Zenith Tampoco te necesito, papu Voy a ganarte igual Pero si está claro que te voy a ganar ¿Nos apostamos a algo? Sí, premio al ganador Cuando te gane Tú y tu equipo nos tendréis que hacer la comida cada día durante una semana ¡Eso! Pues cuando te gane yo Tú y tu equipo nos vais a limpiar nuestras habitaciones sucias Durante una semana Ahora, gatito Vale, mucha atención a lo que viene ahora, eh Escoger equipos Pida Raptor Lina Amayo Mondongo A Trolli A Mike Zemba Reus A ver, a ver, antes de que Zemba hable No veis algo raro La verdad es que lo habéis estado comentando en Twitter, en Youtube y en muchos lados Que ha sido coincidencia O sea, a Zenith eligió a todos los compas que son animales O sea, son furres Por ejemplo Mike Reus Mondongo Y Lina Porque en nuestro diseño le hemos puesto aquí dos orejitas de gatita Así que quedan todos los furros contra todos los humanos Una coincidencia Pero este es el secreto número 6 Últimos, a ver ¡Empieza! ¡Uuuh! 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 ¡Ha! 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 ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Úuh! ¡Último punto! ¡Cuidado con este! ¡No tiene piedad! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Toma! ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Pero serás tonto! Siempre he dicho que la dieta vegana da más fuerte que la carnívora, es normal Dejémonos ahora de hablar de comida ¿Ha sido punto o no? ¡Hm! Yo creo que sí Yo creo que no ¡Perfecto! Así seguro que lo decidimos El rebote se ha producido cuando la pelota ya había salido ¿Pero qué dices? ¿Cómo puedes ver la marca que ha dejado es justo antes de la línea? ¡Esto ya estaba ahí! Pues yo creo que me dejo a la puerta de casa abierta Está claro que está ahí dentro ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dentro, fuera! ¡Dentro, fuera! ¿Os queréis aclarar ya? ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, fuera o dentro! El primero que encuentre la pelota gana el partido ¿Quieres entrar al colegio ahora? ¡Se está haciendo de noche! Aún hay bastante luz ¿Tienes miedo, Mayonesa? Si es nuestro colegio, Mayo no da miedo Es lo mismo de siempre, pero sin luz ¡No me gusta la oscuridad! ¡Tiene a mí perder! ¡Vamos! ¿Por dónde empezamos? Vamos a probar por la puerta del gimnasio Puerta cerrada Conozco una puerta trasera También cerrada También está cerrada ¿Y no hay ninguna ventana abierta? ¡Claro que sí! ¡La que la rata de Invictor ha roto! ¡Eh! ¡Vale, tú! Nos podemos hacer daño si intentamos... A ver, aquí hay un secreto Vale, que esto no lo sabe absolutamente nadie Esto son los ellos y los que hemos estado trabajando en el proyecto Y es que esta frase en principio la iba a decir yo O sea, Invictor en la animación Pero luego, cuando fui a hacer el doblaje Le dije a Bongongo porque creo que quedaba mejor Pero si os fijáis, hay un personaje que no sabe dónde mirar Colarnos por la ventana ¡Que no, que ha sido afuera! ¡Ha sido afuera, te lo juro! Y ahora, que Raptor ha abierto la puerta Es donde realmente vienen los secretos y las referencias Así que estáos muy abiertos ¡Qué miedo! Parece la casa de mi abuela por la noche Ya se los había dicho Que nadie se asuste Nos vamos a dividir en los mismos equipos del partido Para buscar la dichosa pelota ¡Que la encuentre! ¡Gana! ¡Vamos allá! ¡Seguidme, papuinos! ¡Venga! ¡Vamos a mirar detrás de las taquillas! Uno que compruebe las clases del pasillo de la derecha Y otro, las de la izquierda ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que encontrar la pelota! ¡Vamos a encontrar la pelota rápido! ¡Que no me gusta perder! ¡Y menos que el calabrócoli de Invictus! ¡Ay! ¡Me ha llamado calabrócoli! ¿Cómo que me llama calabrócoli la rata Esquiruta? ¡Este no va a encontrar nada! ¡Pero esperad! ¡Sí, claro! ¡Aperín! ¡No va a ver nada! ¿Dónde está la luz? ¡Eso es una magnífica pregunta! Empecemos buscando algún interruptor Que ya se está acercando la noche ¡Por aquí! ¡Vale! ¿Alguien tiene alguna idea? ¡Como siempre la enciende el profesor! ¡Pues no tengo ni idea! ¡Vale! ¡Lina, conmigo! ¡Los otros dos! ¡A la sala de controles! ¡Pero eso no es la corona de Trolli, ¿no? ¡Qué raro! ¡La habrá perdido! ¡Aquí! Antes de que Mike diga nada Hay un pequeño secreto Y es que Cuando ellos entran a la habitación Nada más entrar a mano izquierda No está el interruptor Ni el rastrillo Con el que Mike se da un golpe ¿Un interruptor o fusible? ¡No! ¡No encuentro nada! Ahora aparece Mira, un interruptor Pero que ese es el de la luz Precisamente La luz de la sala Inútil En cambio, esta palanca Es la que necesitamos ¡Dia! ¡Alguien tiene que revisar todo esto! ¡Oye tú! Tranquilo, Asenix Es el pescado caducado que te comiste ¡Pero! ¡Va, que era solo una puerta! ¡No sé, no sé! Vale, muy atentos Porque aquí van a empezar a aparecer Un montón de referencias Yo creo que será mejor Que vayamos a revisar otra zona ¿Cuál es la ventana que se ha roto? ¡Despierta, Mayonesa! ¡Séjame, Papu! Que tengo miedo a la oscuridad ¡Uy! Asenix y estos han encendido la luz ¡Rápido! Tenemos que encontrar nosotros la pelota O se reirán de nosotros para siempre ¡Lo sé, Víctor! ¡Pero no hay rastro! ¿Eh? ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Secreto número 7! ¡BROCOLITO! Como veis, esa es mi taquilla Me llama Brocolito Porque soy vegano y me encanta el brócoli Solo cerraron la puerta Tranquilo, Mayo ¡Espérate! ¡Secreto número 9! O 8 He hecho 7 ¡Secreto número 9! Como veis en la pizarra Aparte de que está escrito con un idioma un poco raro Que pronto sabréis qué idioma es De hecho, en el siguiente libro de Invector Delective Va a salir Está dibujado también Sonic Se supone que es ony.exe Pero está un poco mal dibujado ¡Eh! ¿Alguien ha visto algo en esta escena? ¡No ves nada! ¡Abajo a la derecha! ¡Hay un Pepe! Y aparte de un Pepe Hay un 3 en raya Hay que estar muy al tanto, ¿eh? ¡Encontrada! ¡Hemos llegado! Aquí evidentemente está Messi Que tiene furbo detrás ¿Qué? ¿Veis algo? ¿Veis la ropa? Esa es el código de vestimenta Que hay que llevar para ir a esta escuela Me ha puesto muy guapo Y este es el secreto número 11 ¿Qué pedo? ¿Vuelve a salir Messi? ¡Espera! ¡Secreto número 12! ¡Las máscaras del hacker! De hecho, da alguna pista Para que sepáis Quién puede ser la sombra Pero bueno Eso ya os lo diré más adelante ¿Y eso? ¡Tú, Mayo! ¿Dónde me escondo? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vale, vale, vale! ¿Alguien ha visto algo? A ver, aquí hay dos cosas La primera evidentemente Es la tabla periódica Que está detrás del esqueleto Que básicamente hace referencia A que esto es una clase de química ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vale, vale! Pero no solo esto Porque aquí también está El pájaro amarillo Del Angry Bird ¿Qué? ¿Qué hace esto, Estadora? ¡Ahí! 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 ¡Qué rico pizza! ¡Pobre mayo! Donde tengo que ir La luz, luz Hay una linterna en la otra sala Voy a buscarla No estamos locos, ¿verdad? Secreto número 14 El póster que hay detrás Haciendo referencia a mi videojuego De Invictor Detective Que si no lo has descargado, te dejo el link en la descripción Para que lo juegues Y bueno, evidentemente Ahí está un cartel Del Dogemebe, que este es el secreto Número 15 ¿Dónde está Mayo? Se fue por una linterna en la otra sala ¿La otra sala? Yo desde aquí solo veo una pared ¿Cómo que una pared? Mira que Mayo ¿Dónde se ha metido? Anda, vamos a buscarle Esto es como las películas de terror Me encanta Eh, Mondongo Somos unos cracks ¿Somos? ¿Y Mike? ¿Mondongo? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¡Chocolate! ¿Eh? ¿Aquí? Aquí hay dos referencias A la izquierda de la pantalla Tenemos la referencia del brócoli Y a la derecha está el Brovic Que no llega a ser un brócoli Pero es la moción del brócoli con Invictor Este es el secreto número 16 Like si esto lo habías visto ¿Hm? ¿Ensalada sin alinear? ¡No maes! ¡No maes! Secreto número 17 Hay una ratita que quiere mucho a Zenix ¡Pike! No te preocupes, Mondongo Estará bien ¡Chico, vengan! ¡Eh, Lido! ¿Qué pasa? Vale, y aquí también hay muchas referencias De hecho, esta creo que es la habitación con más referencias de la animación Como veis Arriba a la derecha Hay un póster que pone Suscríbete Papu Así que suscríbete a Papu Si no te has suscrito al canal Y esto hace referencia Cuando vas a la consulta del oculista Sabes que te ponen las gafas Siempre tienes que mirar súper lejos Y te dicen Dime una letra, dime dos letras Pues ahí es eso Y luego tenemos otro póster Este es de a Zenix Intentando hacer deporte Es lo que yo le regalaría a Zenix Para motivarle Pues un póster de tú puedes Pero espérate Porque hay más diferencias en esta habitación Como veis a la izquierda En la almohada de la camilla Esta es como una sala de ciencias también O la enfermería Vemos un Among Us De color rojo Y finalmente encima de la mesa Hay un Lucky Block muy pequeñito ¿Lo habías visto? ¿Pero qué? ¡La encontré! ¿A tu antepasado? ¡La pelota, tonto! ¿Estás bien, Lina? Sabemos que te gusta la ciencia Pero... ¡Lina! Le prometo que era una pelota Mike Mike Es que no te puedo dejar solo, Mike Pobre Mondongo Como cuando éramos pequeños Vale, atención aquí, eh Por cierto, lo de cuando éramos pequeños aún no lo he explicado Pero forma parte del lore de la historia de Invictor Nooo Nooo ¡Vai! Digo Mondongo ¡Van a por ti, Mondongo! Nooo ¡Mondongo! ¡Eh! Secreto número 17 Como veis a la izquierda hay un cartel que pone cuidado Y se le da creciendo Eso es el cuadro del grito Seguimos ¿Mondongo? Me ha parecido ir a Mondongo Secreto número 18 Como veis, Timba estaba castigado por dormir Y está sosteniendo un cartel como si estuviese preso Vuelve pronto Chicos, de hecho, esto va a ser una pregunta que voy a dejar en los comentarios ¿Quién queréis que se quedó aplastado en esta taquilla? Yo la verdad es que no lo sé Pero es el secreto número 19 Vamos a seguir buscando Secreto número 20 En la taquilla pone Raptor Y evidentemente porque esa es la taquilla de Raptor Y atención porque vienen más ahora Ni idea, esto tiene que ser Y ahí está, secreto número 20 El cartel de No puedes pasar Secreto número 20 Esa es la pelota de voleibol De una película de hace muchos años Eso es la verdad Y es Wilson La pelota que acompañaba a un náufrago Que se quedó perdiendo en una isla Que era su única compañía Oh Oh Entonces Mayo ha desaparecido Que guay Mayo No, Mayito Mayito Venido Oh Viene la sombra Victor Raptor No, 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 no He visto tus miedos Los conozco Todos ¿Qué hay mas allá del umbral? De la muerte Pobre Mario Pero no vamos a comentar lo que acaba de pasar con Mario Secretos número 21 Hay unos garabatos hechos a Tiza Yo creo que es Invictor Pero si tenéis otra opinión Podéis dejarlo en los comentarios también ¿Nos han dejado solo buscando la pelota? ¿Dónde está Timba y Trolli? Pues Trolli no creo que se quedó en la entrada ¿Y Timba? Te lo he dicho, seguro que es una broma de Acénix Entonces ¿Crees que estamos en una película de terror? Bueno, sí Una película ¡Pipa! 8 minutos antes ¿Quién me mandaría a separarme del grupo? No Eso por hacerme el valiente ¿Eh? ¿Pero quién está roncando? ¿Para qué encontrar la pelota? Prefiero echarme una siesta Como veis, la sombra ataca las debilidades de cada compa De momento Mayo Por la oscuridad Mike Porque se pensaba que en vez de una ensalada Habría chocolate Y Timba ¿Por qué le han puesto una cama? ¿Os habéis dado cuenta de eso? Adiós Ya es casi de noche ¡Pero si es de noche! ¿Cómo que casi? ¿Escucho algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? Ay, Asenix Al fin de encuentro ¿Dónde están los demás? Eso es una magnífica pregunta ¡Secreto número 23! ¡Hay tabla! Si no lo ves ¡Hay tabla! Nada por aquí ¿Dónde está la maldita pelota? Sí, hay tabla Rius, hay tabla Víctor para poder irme a casa ¡Cocíname, Rius! ¿La sala de profesores? ¿Y estos exámenes? Voy a cambiar las respuestas de mi examen Para sacar mucha mejor nota ¡Oh, Rius! ¿Pero a qué pone? El padre de Ana Tiene cuatro os Osos Si cada uno es marrón ¿Dónde vive Matías? Osos tiene el padre de Ana El hechicero lo hizo ¿Qué significará? Esto no es un secreto Pero puede ser alguna pista ¡Corre, Rius! Let me do it for you Si no ves el secreto número 24 Es que no miras TikTok ¡El perro es la chicha! ¡El de las Pringles! ¡Secreto número 25! Se busca Florin Es lo que pone en el póster de la izquierda Quiero que lo busquéis por toda la animación Y lo pongáis en los comentarios ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ahora, Rius! ¡Seguro que Víctor nos está haciendo una broma! ¡No, Zenix! ¡Ay! Víctor, Víctor, Víctor ¡Eh! ¡Para aquí! ¡Secreto número 25! Es un Pokémon Pintado en la pared Sí, es Squirtle ¡Ay! ¿Cómo salimos de acá? No te separes de mí, ¿eh? ¡Vos tampoco! De hecho, es el del meme de ¡Vamos a calmarnos! Poco, ¿eh? No quiero que nos pase... ¡Ay! ¡Adiós, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto... ¿Cuándo van a comenzar a asustarnos? No veo a nadie Seguro que están por aquí escondidos ¡Uno pelotas! ¡Dos pelotas! ¡Secreto 26! Está la planta carnívora de Mario Bros ¡Uno pelotas! ¡Dos pelotas! ¡Tos pelotas! ¡Tos pelotas! ¡No debemos separarnos! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Sí! ¡Secreto 28! ¡Hay una referencia espectacular a una canción de Invictor! ¡A corre Invictor, papu! ¡Ahí está! ¡Corre Invictor! ¡Escapando de un zombi! Y al otro lado de la puerta hay una poción que seguramente sería de la científica ¡Secreto 29! ¿Por qué? ¿Por qué han puesto que Invictor rompió la puerta? ¡Que yo no fui! ¡Que fue Trolli! ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero un momento! Porque aquí está el secreto número 30 dibujados en la taquilla vemos a Mike y a Mondongo ¡Pobre Raptor! ¡Wa! ¿Dónde estarán? ¡Gatitos! ¡No, Lina! ¡Gatitos! 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 ¡No, Lina! ¡No, Lina! ¡Ahí están! ¡No vayas! ¡No son ellos! ¡No! ¡Maldita sombra! ¡Querida! ¡Eh! ¡No a Fénix! ¡Tú no! ¡Papu! Es su mayor miedo, ¿no? Parece ¡Corre, papu! ¡Corre! ¡Curiosidad número 31! ¡O secreto! Grove Street for Life es una calle del GTA San Andreas de los Santos ¡Muchas referencias! ¡Eh, Víctor! ¡Ahora se lo van a...! ¡No, papu! ¡No, papu! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un móvil? ¿Eh? A ver... ¡He secuestrado a todos los campos! ¡Y ahora! ¡Debes entrar al videojuego de Víctor! ¡De... ¡Wuue! ¡Eh, el mejor juego del mundo! ¡Pero no tiene batería en el móvil! ¡Pero no lo juego! ¡Pero si lo juegas, entrarás dentro del videojuego! ¡Vamos! ¡Y si en algún momento mueres dentro del videojuego! ¡Morirás! ¡En la vida real! ¿Cómo? Bueno, como estáis viendo, en vez de un iPhone o un Android, es un... Invict... 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 Invictroid... Invictpapple... Pineapple... Piña... En fin... Ese es el secreto número 32. ¡Oh! ¿Pero qué le has hecho a mis amigos? ¡No te queda bien! Voy, Víctor... Vive... ¡O puede! ¡No! ¡Vale, vale, vale! Antes de que caiga, antes de que caiga. Voy, Víctor... Vive... ¡O puede! ¡Secreto número 33! Y es que Invictor le da al botón de jugar. Así que técnicamente no se lo lleva la sombra. Así que hasta aquí el video reaccionando a mi propia animación. Y compartiendo 33 secretos que tal vez no sabías. Por cierto, ¿has encontrado a Florín? ¿Te gusta el misterio? Porque aquí tengo un caso. Ayúdame a resolver casos con mis libros de Invictor, detective. Y también acompañándose en nuestras aventuras más ridículas y épicas de Big Nix. Y si te gusta colorear, dibujar y jugar... Ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de Invictor y Mayo. Inspirado en las aventuras de Invictor y Mayo en busca de la esmeralda perdida.